Deja de llamar, mamá. Es que no tengo novio. Mira que fea te ves llorando. Mamá, es que ¿por qué no tengo novio? Porque llorando se te ve la cara de tu tío Luis, la cara de sopa. La mamá es que yo quiero un novio para que me traigan serenata. Y aquí no mames, wey, ¿para qué quieres novio en tu cumpleaños? ¿Nomás para eso? Sí, para que me dé amor y me quieras. Se voló la barba. Wey, hazte un novio y ponle el Face, ¿sabes qué? Quiero novio que me traigan serenata. Y nomás para ese día. Para ese día. ¿Por qué no? ¿Por qué no quiero un novio que me quiera? Está igual, Luis. ¡No! ¡Cállate! ¡Mamá! ¡Mamá! Es que no tengo alber, mi cullado dijo que estaba gorda. No mames, ya aquí. Por la pinche imagen. ¡Es que amá! ¡Yo quiero una pool party! ¡Wey, no sé ni qué quieres! ¡No! ¡Un burro, un caballo, un güey! ¡No! ¡Un güey! ¡Es que... ¡Te pones a comer! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No, mamá! ¡Es que... ¡No, mamá! ¡Ya me voy a bañar ahorita! ¡Sí! ¡Ve, no va a los caprichos de la mujer! ¡Ay, Dios santo! ¡Mamá! ¡ lässt, line, boss! ¡S Wednesday, December, Saturday, June! ¡Mamá! ¡Mamá!